Muy superior Vélez, y llegó al gol en los primeros instantes. Martínez, notable. La eleva para Iván Villa, y la característica principal de este zurdo. Jugar por la derecha y ejecutar de este modo. Tiene varios goles del mismo estilo. El 1 a 0 de Iván Villa. Imposible para Pesutti. Y en el segundo tiempo, una hora después, Martínez. Llegaba siempre a todas. Primero, Bernal lo toca. Penal, él ejecuta. Lo adivina Pesutti. Y fue triunfo para Vélez. Excelente Pesutti, eh.